Volvamos a intentar jamás Ustedes saben como es el juego de tras la noche Abrimos una puerta y tenemos siempre un amigo que nos visita Obviamente, siempre aclaramos y somos sinceros con ustedes Generalmente las notas las grabamos durante el día Dormimos un poquito menos, venimos y nos damos un abrazo con el artista En este caso es quien está sonando Maturro, se vino a Uruguay Es tan argentino como Uruguayo Quien les habla también porque mi abuela era uruguaya Así que bienvenido amigo Maturro, ¿cómo andas? ¿Cómo les va? Buenas noches, muchas gracias por la invitación Ya te hicimos una nota Ya me acuerdo Me acuerdo Es un gusto estar acá Y contame, multipremiado Maturro Empecemos por ahí Me gusta esa denominación No sé cuándo se va a volver a repetir Aparte la tenemos que aprovechar ahora que la tenemos Contanos un poco Tuve la suerte y el asombro para Que me tocó algo que nunca pensé que me iba a tocar Que es que con mi disco anterior El que hicimos el año pasado Recibí seis nominaciones a los premios graffiti A la música uruguaya Que vendrían a ser los premios Gardel de acá Y tuve la suerte de ser el que ganó más Gané tres de esos Drexler ganó tres y yo gané tres Y te lo digo así con serenidad Porque ya pasaron un par de semanas Pero la verdad que fue una emoción y una alegría Indescriptible te diría Artística, familiar, personal Ver que se van cumpliendo metas Y logrando cosas que realmente No en mi vida imaginé Lograr Pero no lo digo desde Desde como así Parafraseando Yo nunca me imaginé Estar haciendo lo que estoy haciendo Artísticamente Y ganar Y ser reconocido por tantos jurados Porque son una banda No sé cuántos son acá los jurados Son bastantes Allá son muchísimos Que la mayoría diga que vos sos el mejor Haciendo tal cosa Artísticamente Es muchísimo Y más compartir esa distinción Con Jorge Drexler Que para mí es lo más El artista más importante de Uruguay De los últimos tiempos Claro Pero además Como decías vos Me imagino Cuando Aparece el premio Cuando sos premiado Independientemente De 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 la cuestión Que para algunos Por el ego Y demás Es una cuestión emocional Y el Y el reconocimiento Además a un tipo como vos Que además produce Claro Que digamos No es solo Este Un cantautor Porque vos sos productor También Mismo uno de los premios Es mejor productor Por eso Y en ese premio Le ganamos O sea Tuve Pero de verdad El asombro De ganarle por ejemplo Al Cachorro López Fíjate los nombres Que aparecen Drexler Cachorro López Porque es un productor Digamos Yo puedo decir Que yo le gané Si tengo el premio yo Que en realidad Lo veo Salvando la distancia ¿Entendés? Sí Y es una demencia O sea Obviamente No estamos No sé si estamos premiando Yo no creo Que Que se pueda juzgar Realmente Quién es el mejor productor No creo que se pueda Porque hay mil maneras De hacer las cosas Y mil maneras De expresar La música son emociones Sentimientos Notas No estamos hablando De bueno Construiste una pared Te quedó recontra derecha Re bien revocada No sé si te cayó Una gota de Portland No sé Acá se ¿Es Portland también? Sí Sí También Estamos hablando De emociones De que lográs transmitir Artísticamente En la vida De otra persona Yo te puedo cantar Una canción Y a vos te puede emocionar O te puede parecer Te puede emocionar muchísimo Tanto que vos la quieras compartir Con tu familia O amigos O pareja O te puede O te puede dar ganas De sacarla Al minuto cero ¿Entendés? Vos te podés decir Vos Este tema a mí me fascina O Este tema A mí Es horrible Sácalo Son emociones No hay mejores Ni peores Que me tocó ganar Me tocó ganar Y eso Lo voy a celebrar Y Atesorar Y cuando veo Los premios Que los tengo arriba Del piano Cuando veo los premios Me pone muy contento Y no entiendo No entiendo cómo Pero pasó Vos decías No hay mejores No hay peores Pero Me parece Que lo que Y ya Ya te hablo Como Como escuchas Como digamos Tipo que le gusta La música Que escucha Que difunde Pero me parece Que hay una Un toque secreto Hay una cuerda Que toca El músico El cantautor Que no se puede explicar Y es ahí Donde vos decís Es mejor Es peor Es eso Tiene que ver Esa cuerda Me parece Que tocas Que evidentemente Con tu música Se ha dado Si no No estaríamos Hablando De lo que Estamos hablando Si Yo Ahora Ahora te hablo De mi De mi proyecto No de una idea Ni una metáfora General Si si Yo lo que Lo que creo Que pasó Con mi proyecto Sabes que es Yo ya saqué Yo ya saqué Como 10 discos Entre bandas O sea Con canciones Hechas por mí En el mundo De la música Uruguaya Hay 10 discos Cuatro son De mi primera banda Dos son De mi segunda banda Y Tres son Míos solistas Lo que pasó En el segundo disco Que es este Que ganó Todos los premios Y creo que se repite Con el tercero Que acabo de sacar Es que Yo empecé A componer Sin una capa Sin la capa Más gruesa De la vergüenza Empecé a decir Las cosas Como tal cual Yo las veía Componerlo En el estudio Era fácil Porque yo estaba solo Después tener que Que llevarlo para afuera Era muy difícil Porque estaba cantando Y contando Cosas que para mí Era Me generaban vergüenza Miedo Entonces Creo que Al haber roto Esa capa También rompí otra O abrí una puerta O abrí una ventana Que es como Entrar más derecho A lo que A lo que Pensamos Pero no nos animamos A decir Te hablo De amor Te hablo De Alguna enemistad Con algún amigo Amiga Te hablo De La canción Que dice Real disco Es una canción Para mi padre Que allá Reventó Viste Lloran mucha gente Cuando canto esa canción Entonces Haber hecho Esas cosas Creo que también Ayudó A que mi proyecto Se posicione Como algo Mucho más direccionado Y a mucha gente Le pegó Yo veo que el proyecto Creció mucho En escuchas Y veo que hay gente Que realmente Le llegó Esa versión Yo dejé Yo dejé mi trabajo Me dediqué 100% A la música Ahora estoy 100% Dedicado a la música ¿Qué hacías antes? Yo trabajaba En infraestructura informática 15 años Trabajé en un lugar Y cuando yo Tomo esa decisión Tomo muchas decisiones Al mismo tiempo Soy padre Empiezo a decir Las cosas De otra manera Me paro En mi vida Desde otro punto de vista Y creo que todo eso Cambió completamente Mi vida Y mi forma De decir las cosas Y se vio reflejado Para bien Por suerte En lo artístico También ya estoy Ya estoy más grande No tengo No me importan mucho Muchas cosas Y me importan poco Entonces La manera La manera De cantar Cambió Sigue siendo El mismo cantante Pero Pero ahora Capaz que está diciendo Otras cosas Que llaman Que llaman Mucho más la atención Y pegan así Es como Pum Cuando Deciste De este De este cambio La manera de cantar Te referís Al autor Al intérprete No, no A todo Diego Yo soy Diego Maturro Soy uruguayo No soy intérprete De lo que escribe Diego Yo soy Diego El autor Y el intérprete Es el mismo Pero te lo digo Te lo remarco Porque yo estoy seguro Te pongo Te pongo un ejemplo Un ejemplo absurdo Yo no creo que Calamaro En su casa Sea Calamaro Me lo imaginé Una persona Con menos Mirá que está Siempre Todo como Como En una No sé Sí, sí Sí, sí, sí En un personaje Fito En un personaje Capaz que sí Capaz que vas a tomar mate Con Fito Y te atiende Como Fito Páez Sí Pero no creo Que Creo Que debe haber Como una Como una Un poco de Cuando se Cuando se prende la luz Para grabar Y se prende la cámara Tiene que haber Hay como una Hay un cambio Que vos decís Tengo que entrar En el papel de Soy artista ¿Entendés? Sí John John Eso te juro Que no me pasa Vas a estar Estás hablando conmigo Después vamos A cualquier lugar O arriba de un escenario Y es lo mismo No, pues yo sé La pregunta Me dijiste La manera de cantar Y digo Se está refiriendo A Cambió mi manera de cantar Cambió mi mirada Como cantautor Ah, sí, sí, sí Enfoco a otras cosas Entendí ¿Sabés lo que cambió? Que yo hice una gran autocrítica Ajá Para mí Bueno, autocrítica Y me di cuenta Que estaba Que Si yo iba A estar en el mundo De la canción De autor Uruguaya Rioplatense Lo que quieras Tenía que Aprovechar eso Para Aprovechar Que había gente Que me escuchaba Para decir cosas Que realmente tengan peso Valor No cantar a la luna Eso es lo que Lo que creo yo Ajá Y me Me obligué a hacerlo Bueno, está Canción que no diga nada Canción que no No entra No O sea La música Todo bien Pero Pero tiene que decir algo Si no 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 estoy Como Ya está Ya Ya perdiste el tiempo De boludear Ahora ponete a cantar Tipo Andá a decir cosas Que realmente Tengan algo Que Tenía algo para decir Y tenés algo Tenés ganas de decir algo ahora Si, dale Ahí está No, ahora justo iba a pasar al baño Trajiste Y viene el que canta Claro Te voy a cantar una canción Fue elogía de tu guitarra Si Muy linda La chiquitita Te voy a cantar una canción Que se llama Amor, odio, tiempo, plata Que es la que abre mi disco nuevo Ah, ok Si Que salió hace 20 días O un mes Voy, eh Dale Un pedacito Te canto O te canto toda la canción Dale Cántala toda Ahora decime Que vas a hacer Con lo que ganaste Si lo contás Lo pesas O solo Lo encuadraste En la pared Si te compraste Un caballo Una casa O un rooftop En un barrio privado A los que no tienen gusto En lo más valioso Brilla cual diamante Todo lo que haces Me es irrelevante Tirate tranquilo Que acá no hay juez Juego porque quiero El tiempo Que poco a poco No consume la vida Te va poniendo Los patitos en fría Ya está cerca Empezar a correr La moderna Que no sonríe Al final del camino Producida Ya conoce el destino Como que no sabés Que vas a hacer Cuánto gastaste En el boliche de ayer O en esa suite del hotel Solo pa' pertenecer No te invitaron A la joda De los pibes otra vez Y algo ya te empezás a oler Ya estás preocupado Porque nada te calma Con la mirada triste Estapada por los rival Dicen que te mudaste Un lindo piso en la rampa Y que nos saludan Los guachos de la cuadra Y en el deportivo Siempre andando solo Estás deprimido Y loco Y pasa a todos Las camisas mosquinos Y el reloj de oro Pero no podés Estar con vos En lo más valioso Brilla cual diamante Todo lo que hace Me es irrelevante Tirate tranquilo Que acá no hay juez Juego porque quiero El tiempo Que poco a poco Lo consume la vida Me va poniendo Los patitos en fina Ya está cerca Empezá a correr La muerte Que no sonríe Al final del camino Producida ya conoce el destino Como que no sabés Qué vas a hacer Con vos Muy bien Mirá Lo trajimos público y tal Vete No, linda canción Linda reflexión Y... Qué linda es la canción Cuando aparece así En estado puro Sí, sí, sí Bueno, esta canción En realidad Eh... No estoy a mentir La hice un día borracho Ah, mirá vos Sí Eh... Pero no borracho mal No es que Ay, me caí por la calle Entonado ¿Sabés lo que me pasó? Sí Mirá Era tipo martes Sí De noche ¿Viste? Mi esposa se acostó temprano Mi hija se había dormido Y me fui para el estudio Tengo un estudio A 100 metros de mi casa Me fui para el estudio Solo Y en la heladera Había un ferner Y una coca Y empecé a tomar Y a escribir Y a tomar Y a escribir Y cuando quise ver Estaba re... Me re emborraché solo Un martes Decía No, ¿qué hiciste, boludo? Y... Y dije Está, ahora voy a hacer una canción Y hice esto Todo entero Así como lo escuchás Menos la parte de ¿Cuánto va a estar? Sí Y está Y terminó siendo la canción Que abre mi disco Yo creo que si no hubiera estado Medio... Medio... Tomado No hacía este género Así tipo Rumbeado Porque tiene Te voy a decir Tiene un toque Es refamiliar Lo que estoy diciendo, ¿no? Tiene Tiene un toque Medio rumbeado Pero tiene una Una reflexión Muy profunda De lo que es El vivir Y sí Y que se relaciona mucho Con lo que estábamos conversando ¿No? Cómo uno va eligiendo La vida Cómo... Sí, exacto Eh... Yo... La verdad que ahora Te lo cuento así Sin vergüenza, ¿viste? Es como que ya Ya estoy como entregado Tengo ganas de decir Lo que se me cante De verdad, ¿eh? Y si le molesta a alguien Bueno, tal En el disco pasado Hice un tema Para nuestro presidente Y cuando lo saqué Lo arrobé Al presidente Y se lo mandé Tomá O sea, con mucho respeto ¿No? Está bien Pero... Entiendo que no No era elogiosa Que digamos No, no, para nada Para nada Pero a lo que voy Es que O sea Me parece mucho más importante Que el cantautor La cantautora Diga cosas Y si molestan ¿Entendés? Quiere decir O si molestan O si llaman la atención Quiere decir Que algo de lo que está haciendo Está bien ¿Viste? Porque si no pasa nada Con lo que yo te cuento Si vos después Vas a poner otra música O si tenés Es como que vos No quiero ser Un acompañamiento Diario De tu vida Así como algo Como poner Bueno, música Para limpiar Enter ¿Entendés? Quiero que cuando me escuche Alguien Alguien diga Par Mirá Este loco tiene razón ¿Entendés? Pero igual No tengo que lo digan 150 mil personas ¿Entendés? Con que ya lo diga uno Con que a uno Ya le pase algo Se siente identificado Con esta frasecita ¿Viste? O viste que ahora En las ¿Cómo se llama? En las redes sociales Hay Vos podés subir Frases escritas De lo que dice la canción ¿Viste? Sí Y a veces me pasa Que me llegan esas cosas Y digo Claro, hay algo De lo que estoy diciendo Que esa persona Le llamó la atención Y por eso lo publica Entonces ahí Es cuando vos Vamos a seguir Así que Esto es lo que quiero Mirá El otro día Hablábamos con Con los chicos Los Pérez García Estaban sentados ¿Dónde está sentado vos? El cantante de ellos De Tolguín Sí Y hablamos de eso La canción El poema El cuadro Ese fue uno de los Una vez que lo Lo pusiste en la cancha Ya está Ya es de Sí Con ese loco Hablé Tipo 10 minutos Mirá Y me quedó Me quedó grabado Hablamos en un after De un show De no te va a gustar En Luna Park Hace poco Poco tipo No sé Ya ni sé No sé cuándo fue Junio creo que fue Sí, por ahí Y me dijo una cosa Que me dije Este loco La tiene clarísima Me hablaba eso De la importancia De la canción Pero de la canción Así sueltita Tipo Cuando la hacés Con la guitarra Si te pega De primera Ya está Todo lo que importa Todo lo que viene después Ya no importa Y aparte Y aparte me lo dijo A las 3 de la mañana Tipo En un ámbito festivo Viste No era que Estábamos tomando un café Había Era un after De un show Con invitados Mucha Todo el mundo muy feliz Porque había salido todo bien Y nos colocamos a hablar así De nada que ver Este Pero nada Me quedo de esa hora Y dijiste Los Pérez García ¿Y qué pasa cuando la canción La llevás así A medio vestir Digamos Aunque para Para el creador Esta vestida A la banda La banda participa Vos le decís No Cada uno Suman cosas En mi casa Yo trabajo con dos amigos Que son productores Sí Pero ya se la llevo Media armada La canción también Como yo produzco Y tengo un estudio En mi casa Claro Lo que sí Yo confío mucho En mis amigos Que aparte son mi banda Y Hay veces que me ayudan A hacer las cosas Mucho mejor Por supuesto A tomar decisiones mejores O cuando voy con una idea Que está Que no está buena Me Diego Vení Esto no Está O a veces también Me pasa con invitados Cuando Cuando propongo Algún invitado Que 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 no va Con el tema Yo soy muy Me manejeo mucho Viste O sea Puedo hacer una canción Y mandársela A la hora Al invitado Y dentro de dos horas Tener la voz del tipo ahí Y Y es Es peligroso Porque después que lo invitas O la invitas No hay vuelta atrás No lo podés bajar Entonces Ahora Pregunto antes a la banda Vos Miren este tema ¿Qué les parece Si hacemos esto con tal? Y Y si alguno me dice Raro Ahí ya me lo replanteo O sea Es como que Son realmente un filtro De los millones de ideas Que tengo por día Y cuando elegís a ese Acompañante de turno Con aquello No sé Como cuando grabaste con Jusco ¿No? Dijiste Bueno Me gusta Jusco Porque este tema Tiene una onda O es simplemente Lo que te pintó en el corazón No La siento No importa El estilo Te voy a contar la historia real La historia real Capaz que esta es la última nota Que hago con Pero te cuento la historia real Antes de sacar el disco este Que ganó todos los premios Te lo digo así Real real Antes de sacar el disco Que ganó todos los premios Yo Estaba Como Viendo que hacer Con el contrato Que tenía discográfico Tenía un contrato Con Bizarro Que es mi sello De Uruguay Que ahora está asociado con pelo Acá en Argentina Y quería Y quería De alguna manera Ver Que era lo que yo El mundo había cambiado Completamente Ya se había pasado De lo físico A lo digital Que antes No estaba tan así eso Y se habían abierto Un millón de posibilidades Viste que vos ahora Podés editar con un sello Podés editar Vos en tu casa independiente Podés editar En fin Y un amigo Me 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 Consigue Me consigue No Un día recibo un mensaje De una persona Que quería tener una reunión Conmigo Porque le habían hablado muy bien De mí Y no sé qué Acá en Argentina De un sello X que no voy a decir Claramente Voy a hacer reunión Y el Y el Y el tipo Me Me El 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 sello Me muestra Diferentes O sea Copado con lo que hacía yo Pero como que me quería llevar Para otro lado No sé Hacer Cosas más poperas Como Como más Mucho más imagen Y mucho menos Artístico Y yo le cuento Que yo podía hacer Ese tipo de canciones Y que estaba todo bien Pero que No No creía Que 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 Estar interesado en eso ahora En fin De ahí me voy con una idea De una canción Ya Voy a hacer una canción Que sea Como re popera Viste Con Estrofa Puente Estribillo Estrofa Puente Estribillo Y de ahí ya me voy con esa idea De la canción en sí Me voy Cuando Cuando compongo esa canción Digo Voy a traer un invitado argentino No un uruguayo Un argentino Porque Porque la La historia se había dado acá Y ahí conozco a Juku De Todo así Tipo Me encanta A mí lo que hace Juku Me parece que Que es Muy Muy talentoso Juku además de ser un Un gran talento Es hincha racing como yo Así que hiciste Una gran elección A mí Lo que te digo De que se dio todo así Junto Viste Y aparte Que Realmente Es como Es Es la canción Más Juku De Diego ¿Entendés? Sí Y Y la verdad que Lo que hizo Estuvo re bueno El tema se llama Desayunar Tiene un video precioso Tiene La participación de Juku Estamos hablando de Juku Ares Y nada Pegamos tremenda onda La verdad Ahora vamos a ver si nos cruzamos Porque yo toco el viernes Y él se va No sé a dónde toca Esta época es re difícil De cruzar Sí Porque hay muchos shows Pero Impecable Todo bien Con él Fue así como Todo muy natural Buenísimo Querido Diego Maturro Lamentablemente Como tenemos que Entregar el estudio Porque se graba mucho En esta radio Vamos a ir al cierre Pero antes de que cierre Me gustaría Que nos cuentes Qué andas haciendo por acá Qué vas a hacer Y Que nos regale una canción Para cerrar ¿Te parece? Sí, cómo no Yo me llamo Diego Maturro Soy uruguayo Y tengo 37 años Tengo un proyecto De canciones que son mías Y estoy haciendo Muchas cosas En Uruguay Y empezamos a trabajar En Argentina Hace Hace bastante Sí Fuerte ahora Cuando yo te entrevisté Venías a hacer Me acuerdo Claro Una vez pasada Por el sur Anduviste por acá Y ahora estoy Vine Vine a abrirle los shows A la vela Hoy y mañana Y el viernes Voy a estar en Carnal Con toda la banda uruguaya Que viene para acá Tocar conmigo A presentar este disco Nuevo A lanzar Amor Odio Tiempo Plata Que es el disco Que comienza Con el tema Que toqué recién Y ahora me voy a ir Con una canción Un poquito de noche Sí Esto es madrugada Sí, sí, sí Bueno me voy a ir Con una canción Igual los podemos hacer Saltar de la cama Sí Para la gente Que está en la noche Que se llama Testamento Y es una canción Que yo escribí Para el día que me muera Mira No sé por qué elegí esta Pero No importa Pero suerte No busquemos el porqué Vamos Por si me muero Quiero decirte Que todo lo que hago Lo hago por vos Mi despedida Mi última carta Que dice adiós Una familia Una mesa Cinco sillas Cincuenta casas Parecidas entre sí Un ventanal Para mirar Cada mañana Teníamos todo No sobraba nada Hoy te canto Desde adentro Porque puedo a vos Contarte Lo que enseñan En la escuela Lo aprendemos En la calle Es por eso Que te invito No sigas Mi consejo Hace lo que sientas Lo que salga De adentro Mientras hago Esta canción La lluvia Tira el mundo Abajo Estoy seco Bajo techo Disfrutando Del relato Sonrío Para adentro Y siento La satisfacción Que el techo Me protege Pero ayer Lo puse yo Si puedo Llevarme Algo Que nunca Voy a olvidar De tu madre La sonrisa Llegando Al altar La palabra De mi padre Un abrazo De mi abuela Darte un beso Despacito Sin hacerte Despertar Esta es mi remisión Mi testamento Es el lugar Cuenta que yo vine Para esto Intentar hacerte Siempre Sonreír Recordá Que nuestra sangre Lo que infla Hoy en mi pecho Tenés la libertad Y fuerza Para ser feliz Que comience ya la fiesta Truco con aromas Flores Congelada Congelada La cerveza Hielo Y toca Pa'l Ferne Jumbia El palo Un buen asado Que termina El mediodía Y al final Brinden Pa'rriba Que yo Brindaré También Porque el día Que me muera Que pinten En mi cajón La bandera De Uruguay Y el escudo Mirasol Bien grandes Letras claras Que se vean De todos lados Mi vida Fue un sueño Por tenerlas A mi lado Intentar hacerte Siempre Sonreír Bien grandes Letras claras Que se vean De todos lados Mi vida Fue un sueño Hermosa canción Que lindo No Cerraste con una canción Hermosa Gracias Muy linda canción Entiendo por qué Dijiste para esta hora Claro Porque esta hora Es la hora Que estamos todos En la cabeza En cualquier lado Muy conectados Muy conectados Así que Bueno ¿Qué vas a hacer el viernes? ¿Eh? ¿Qué vas a hacer el viernes? Voy a festejar El cumpleaños de mi hijo Ah bueno Es mucho más importante Que yo Te doy a la derecha Pero Dale Bueno Para quiero saber Esperá que no Vamos a despedirnos Ah Perdona Despedirnos Antes Y Y darte las gracias Dice aire Y perdón No Perdona No pasa nada No pasa nada Que bien No vengo más a esta radio Y no me traigo más Gracias Carlos Gómez soy yo Rodolfo Paez No No Diego En serio Muchísimas gracias Gracias a vos Nota hermosa Más allá de que te quisiste ir No Pero pensé que Pensé que se había terminado No No Pero en serio te lo digo Y te agradezco mucho esta canción Bueno Gracias Gracias Te agradezco mucho Esto es lo que hablaba un poco antes Viste Que A mi Me pasa en serio Que quiero decir cosas Y si no digo nada Me voy Como ahora Además El detalle de la bandera de Uruguay La bandera de Mirasol La bandera de Uruguay Mirá Lucas Mirá Lucas Nuestro operador Pero hay una cosa Se auto percibe No es lo mismo la bandera Que el escudo No Eso quiero Enseñárselo Enseñárselo Quiero explicar a la gente Porque yo lo había tomado A la A la ligera La bandera Ahí va El escudo Es Como protección No puedo bancar los trapos Y otra cosa Salí a bancar los trapos Lo dejo tirándose Piénsenlo Muchas gracias Gracias a vos